Vamos a ver, esta ecuación es una ecuación con radicales Estas son tirar, 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 tirar El objetivo es dejar la raíz en un lado y luego no tenga raíz en otro Y la que te han puesto es fácil, fácil Y luego lo elevado al cuadrado Al elevarlo al cuadrado, la raíz se te va con el cuadrado Odio decirlo, pero como la gente no se entera de otra manera Y te queda un producto notable, todo guay Esto sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el del primero por el segundo Ahora yo, como es tan chulo, en vez de pasar esto para la izquierda Que me va a quedar menos x cuadrado, que está muy feo Voy a pasar lo otro para la derecha Que es que no me gusta pasar esto a la izquierda Porque si paso esto a la izquierda me queda menos x cuadrado y no me gusta Yo paso esto a la derecha restando y me queda más bonito Me queda x cuadrado en positivo Me queda x cuadrado Menos 17x más 60 Y esto es igual que ponerlo al revés Me queda una ecuación de segundo grado A ver lo que da Y vos me he equivocado Y no sale Hay, da 49 que es 7 17x7 24 entre 2 es 12 Y 17x7 es 10 entre 2 es 5 12 y 5 Pero con eso no es suficiente Hay que comprobar si las soluciones son correctas o no Hay que comprobar si el 12 te vale A ver, si x vale 12 me quedaría Raíz de 12 más 4 Más 12 Raíz de 12 más 4 es 16 Raíz de 16 es 4 4 más 12 es 16 No da ni de broma No da porque tiene que dar 8 O sea que el 12 no me vale Ahora el 5 Sin rima 5 más 4 Más 5 5 más 4 es 9 Raíz de 9 es 3 Más 5 es 8 Olé Olé El 5 es 12 El 5 es 12 Gracias.